No me ofenden lo más mínimo, y con respecto a él no tengo nada que opinar, yo de un hijo de Joan jamás voy a hablar, más que lo que pueda bueno. Así le respondía Maribel Guardia hace unos días a José Manuel Figueroa luego de que él se refiriera a Julián Figueroa como su hermanastro y asegurara que es mentira que su padre Joan Sebastián murió en brazos de Julián. Tras la respuesta de su ex madrastra, el mayor de los Figueroa nuevamente fue cuestionado por esa relación. Yo no vengo del vientre de Maribel, yo sé que mucha gente vive en un mundo machista, la verdad es que no compartimos sangre al 100%, somos hermanos de semen. Desgraciadamente por eso yo no puedo representar a mis hermanos en la situación legal, porque son menores de edad, los tiene que representar la tutora, la madre, ¿por qué? Porque no somos hermanos de padre y madre, somos hermanos nada más de padre, pero explicarle eso a la gente está bien c***o. Por otra parte, en días anteriores José Manuel le ha recordado a Maribel su pasado como actriz en el cine de Ficheras, de una forma que algunos consideraron despectiva. Con Maribel, bueno, yo le ofreciste alguna disculpa para aclarar el malentendido. Es que ya no quiero tocar el tema, la verdad es que no, yo no ofendí su trabajo, o sea, Lina Santos, toda la gente que trabajó en la época de los ochentas, Susana Dosamantes, ¿quién más? Sasha Montenegro, Carmen Salinas, Lorena Herrera, entonces la verdad para mí es, pues importante tener claro, ¿no? Yo creo que en ningún momento insulté o en ningún momento dije, este, ah, mira, ahí va esa p***. Pero bueno, al final de cuentas, pues, yo creo que ella sabe manejar muy bien los medios, es una mujer muy inteligente, y le mando un beso de nuevo. El motivo del divorcio son diferencias irreconciliables, después de esto, hablan de su acuerdo de divorcio, y quiero decirles que esto fue muy, pero muy civilizado. Ellos llegaron a un acuerdo de divorcio.